Sorprendida se encontraba una pareja al hallarse una botella de vidrio que dentro contenía objetos de magia negra. Esto fue en una de las playas de paso caballo del puerto de Corinto del departamento de Chinandega. Durante un video que filmaron la pareja al momento de desarmarlo, se logró apreciar los materiales que se utilizaron para este supuesto hechizo de magia negra. Nosotros vimos esa botella y él me dice, mira, parece que trae algo, ¿sabes? La curiosidad de ellos, dinero. Y nosotros lo recogimos y al ver eso tiró un olor horrible, como miel podrida, miel mala, no sé, pero el olor era como miel, pero gedianda. Nos fuimos a uno de los ranchos y lo comencé yo a soltar, pero como solo podía tener una mano en el teléfono y la otra de desenredarlo, entonces se me caía, viste que se me caía varias veces. Esta pareja expresó que intentaron ponerlo en el sol durante varias horas para luego quemarlo, pero no se secaba y esperan seguirlo dejando que se lo le secar por completo y que se pueda exterminar este supuesto hechizo. Donde yo lo solté, entonces él tiró como un humito y ese fue el que me pegó dolor de cabeza a mí. Fatal, fatal, aquella gran de vomitar, aquel dolor de estómago, aquella fatalidad. Algunos cibernautas comentaban en redes sociales que esto podría ser algo conocido como amarre, que es utilizado con el fin de atrapar a una persona, sea hombre o mujer, y que no se le vaya nunca de su lado. Hallazgos como estos causan temor en la población por lo muy poco común que es verlo, aunque se tiene conocimiento que algunas personas terminan acudiendo a estos actos, sea para buscar el amor, echar maldiciones, saber su vida y demás. Andrés Bautista, Crónica, TN8.